¡Costumbre y tradición de nuestra tierra! Llegaron los carnavales a mi provincia de Achota Fiesta de mucha alegría, tomando chicha de jora Fiesta de mucha alegría, tomando chicha de jora La gente ya participa, se organizan en barrios Unos preparan San Cocho, otros cantando y bailando Unos preparan San Cocho, otros cantando y bailando Chota capital taurina, con su fiesta de San Juan Nos visitan los turistas y muy contentos se van Mi Chalamarca celebra, carnaval con alegría También chadín, choropampa, tacabamba y anguía También chadín, choropampa, tacabamba y anguía La casa me participa, Cuchabamba está presente Los diecinueve distritos, tomando rico agua ardiente Los diecinueve distritos, tomando rico agua ardiente Chota es tierra heroica, con sus rondas campesinas Con sus paisajes hermosos, con sus mujeres tan lindas Esta es mi tierra de apunta Chota es tierra heroica, con sus rondas campesinas Con sus paisajes hermosos, con sus mujeres tan lindas Esta es mi tierra de apunta Chota es tierra heroica, con sus rondas campesinas Con sus paisajes hermosos, con sus mujeres tan lindas Esta es mi tierra de apunta Chota es tierra heroica, con sus rondas campesinas Con sus paisajes hermosos, con sus mujeres tan lindas Esta es mi tierra de apunta Chota es tierra heroica, con sus paisajes hermosos, con sus mujeres tan lindas Chota es tierra heroica, con sus paisajes hermoso, 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 con sus paisajes hermos